En este video, ¿cómo te puedes inscribir para la gran cumbre latinoamericana de 2019? En el enlace que te hemos compartido, en diferentes lugares, tanto en el grupo de Facebook como en la página de Facebook de Young Living México, en los grupos de WhatsApp, vas a entrar en ese enlace y vas a ver que acá dice, cómo se hace el registro, acá, hospedaje, te va a dar los hoteles, aquí las preguntas frecuentes, etc. Agenda del evento. Pero te vas a meter acá donde dice registrarse. Muy bien. Y aquí vas a poner tu información. Vas a poner, en este caso Lilian, Fontoura, Ligueo, siguiente. Y aquí, ID del miembro. Pones NA si no es miembro, pero si es miembro vas a poner tu número. 10, 53, 9, 63. Y pide si necesites cualquier cosa, ¿no? Silla de ruedas, etc. Siguiente. Ah, requisito especial no aplica, perdón. Siguiente. Uy, sigue preguntando por requisito especial. Ah, perdón. Gold. En mi caso Gold, cada uno pone su rango. Distribuidor, ejecutivo, silver, etc. Ahí avanzó, ¿ves? Acá dice información del invitado. Si no tienes un invitado para agregar, pones Siguiente. Aquí te sale todo. Ligueo, dice Lilian Fontoura. No importa porque estoy haciendo un invento. Yo ya me escribí. Y ahí pones Terminó de agregar personas. Aquí te sale que son 2.000 pesos. Y aquí pagas. Y pones Terminás. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Tres.